Yo, Wally Rambi 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 Vamos a la tremenda y darte el boom Queremos un marcarretón hasta que salga el sol Hasta que estemos bañados en sudor Doctor, dejaré un tonto en la que me quiero Llevar la guila que no quiero ser un sí No, 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 no Si no voy a bailar Me busco a otra que se deje perrear Si voy donde ti, te saco a bailar Y me digas que no, no tengas miedo Sin verse, te atrevo, aprovechalo No soy un papi, pero muevo mi cintura de lado a lado Y me digas miedo Sin verse, te atrevo y aprovechalo Aprovecha más Estoy suelto Aprovechalo Aprovecha más Eh, 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 eh Estoy suelto Eh, 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 eh Aprovechalo, aprovechalo Dexter, Mr. Green Live Music Ahí Aprovechalo, 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 aprovechalo Y, pero, te atrevo, aprovechalo 115.00 12.00 20.00 30.00 Solo No se displega Csten하다 Individu ¿ fracasas? Tien